Bien fresquecitas wey, se sienten recién hechas, nada de recalentadas ni nada, y nada de que te lo hacen con aceite viejo eh, siempre bien amarillitas de que no te lo hacen con ningún aceite viejo mi may, no es como el de los tacos de carnitas de la esquina de Tucantón mi may, que le echa el aceite a las carnitas que parece que es de Rochefranc mi may, que ya bien hay 2 o 3 kilómetros avanzado no. Que olas, que traza bandita, bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos aquí en este de los locales con más certificado de humildad de todo México, el pollo feliz mi may, y ustedes dirán pa que, pa que estas ahí, pues nada más y nada menos que pa comprar el menú completo mi may, cada cosa que vendan aquí en el pollo feliz nosotros la vamos a comprar, así que entérense que es lo que venden, compremos el menú completo y traguémosle como peregrinos mis mays, acompáñenos aquí en el pollo feliz. Y aquí, a comprar todo el menú del pollo feliz. Y aquí, a comprar todo el menú del pollo feliz. Hoy venimos con la playera de gala mis santos, para anunciarle y presumirle a toda la bandita de la Unión Americana que nos sigue, que ya nos han aprobado la visa mis santos. Ya muy pronto vamos a andar allá, grabándole videitos a toda la banda de la Unión Americana, así que por eso andamos aquí celebrándole mira, con la del patrón ¿no? No es cierto, aunque nos lo hayan aprobado, siempre que Donald Trump chinga a su pinche perra anaranjada bomba madre, no se la crean bandita eh, no se la crean, viva México, viva México chingada madre, pero eso sí es cierto, sí nos vamos a ir por allá muy pronto. Ahí se andarán enterando, mis mays, ya estamos aquí, ya es la hora de la verdad. Hola Manix, ¿cómo estamos? Hola, bueno, bienvenido a el pollo feliz. Muchas gracias amiguita, a mí la tiende muy feliz eh, como el pollo, bien feliz mi comadre eh, muy bien manita, oye, aquí venimos eh, a ver si es posible que nos vendan una cosa de cada uno, comprar todo el menú del pollo feliz, entonces eh, nos puedes decir eh, pues todo lo que tienes para llevarnos uno de cada uno, por favor manita. Claro que sí, mira, tenemos pollo enchilado y pollo natural asado, tenemos con sus respectivas cebollitas asadas, chiles asados, totopos y su salsita y sus tortillas calientitas. Con sus guarniciones tengo arroz, espagueti, sopa fría, frijoles y nopales, los nopales son en escabeche. Ah, muy bien, muy bien. Y aparte de, para acompañarlo tenemos nuggets, palomitas de pollo, tenemos quesadillas de queso asadero, tenemos una quesadilla mixta que es de queso asadero con chilorio, tenemos este, papas a la francesa, papa waffle, tenemos hamburguesas de pollo y de cirlón. Y sus respectivas papas fritas, también. Entonces todo el menú completo. Todo el menú completo. No, yo pensé que era más chico el menú, por eso ya me aventé, pero ya me... Sí, ¿verdad? ...de varias cosas. Hasta ya mi comadre ya aventó cosas que ni hay, pero que vende ella, ¿no? No. También hay caldo tlalpeño, dice, caldo tlalpeño. Hojaldras con mole, dice. Y también flautas de pollo también. No, pues ya hablamos, ya abrimos el hocico, pues de una vez que nos den uno de cada uno, comadre. Uno de cada uno, claro que sí. Ahí está, ahí un chescote para bajarnos. Claro, sí tenemos coca, tenemos sidral mundé y jarrito de limón y de uva. No, pues el jarrito es el que tiene certificado de humildad, ¿no? Yo creo un jarrito, del de uva. De uva, claro que sí. Y una coquita también para campechanarla ahí, para el eructe, ¿no, comadre? Claro que sí. Con mucho gusto los atendemos. Muchas gracias, ¿eh? Qué mal, manita. Si gustan pasar al comedor, ahorita en un momento se les atiende. Muy bien, manita, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya andamos insoportables, mis santos. Ya estuvimos muy presumidos al inicio del video, luego llegamos aquí a comprar todo el menú completo y luego de una vez le dije, ceñito, ciérreme el lugar para mí solo. Hoy quiero comer solo sin que nadie me moleste, miren. Aquí lo tenemos, mis santos. Para nosotros solitos el pollo feliz. Y aquí pueden ustedes ver los paquetes, mi mai. Aquí pueden ver los paquetones para que ustedes tengan sus diferentes opciones, ¿no, güey? De qué comprar, qué comer, qué pedir. Yo he probado varias veces el pollo feliz, no falla. Pero hay unas cosas que me dijeron, güey, que nunca en mi vida las he probado. Vamos a ver qué tal están, mi mai. Pues vamos a acomodarnos. Pues aprovechando que ahorita no hay gente, va a estar más chido, mi mai. Vamos a poder tragar como tragamos sin que nos dé pena, mi mai. Y pues vamos a acomodarnos, ¿no? Una mesita, unas sillitas y a darle. Y pues vamos a acomodarnos. No, ma, mes, qué sueño, mi mai. Estamos cumpliendo el sueño. Acabamos de comprar absolutamente todo. Cada una de las piezas del menú que están de El Pollo Feliz, mi mai. Todo lo hemos comprado. Les voy a decir qué es, rapidito, ahí para que vayan viendo todo lo que tienen en este lugar. Que la verdad todo se ve bastante chingón. Hay unas cosas que ni sabía, güey. Pero se ve bastante perro. Les vamos a decir todo lo que hay. Después lo vamos a probar. Y al final les decimos cuánto fue lo que nos gastamos, mi mai, ¿no? Cuánto fue lo que nos gastamos en este menú completo de El Pollo Feliz. Ay, güey, ya estoy salivando, mi mai. Así que déjenles cuento rápido. ¿Qué es lo que compramos? Aquí tenemos estos que le llaman como piquines, algo así, ¿no? Son como chilitos capeados, mi mai. Aquí tenemos la quesadillita de queso. La quesadilla mixta. También tenemos unos taquitos dorados, unas flautas. Aquí las famosísimas palomitas de pollo. Unas papas a la francesa. Las papas, ¿cómo se llaman estas? Como guafleadas, ¿no? Ay, cabrón, disculpen, disculpen si empiezo a escupir, mi mai. Pero esto se ve bien sabroso y huele todavía mejor. Totopos, nuestra salsa, nuestros chiles y las cebollitas cambray. Aquí tenemos los dos estilos de pollo que venden en El Pollo Feliz, mi mai. El adobado y el sencillito. De este lado tenemos los nuggets para todos los niñitos, para los reyes del hogar, mi mai. Y estos complementos que son el codito, mi mai, el arroz, nopalitos. Y de este lado tenemos un poco de espagueti y frijolitos. También nos dieron nuestras papitas del Pollo Feliz, nuestros dos chescos. Y las hamburguesas, mi mai, que también huelen y se ven de poca madre, güey. La hamburguesita de pollo y la hamburguesita de res. Estas también vienen con sus papas. También yo, pendejo, así ya me iban a dar con papas para que compre otras, pero ya también me la aplicaron. Pero mi comadre fue buena vendedora, mi mai, ¿no? Fue buena vendedora. También nos dejareto por ahí las papas. Pero también, para que ustedes sepan, la hamburguesita viene con sus papotas. Y ya no puedo seguir platicando sin que se me haga agua la boca, mi mai. Vamos a entrar a lo primero, que yo creo que va a ser esta hamburguesita para que la vean la hamburguesita de pollo, mi mai. Vamos a machetearla aquí un poquito para probarnos la mitad porque, no sé si recuerden, cuando probamos el menú completo de Little Caesars, me atasqué bien recio al inicio, mi mai, y al final ya estaba explotando. Mejor aquí hay que llevárnosla con calma. Por eso hay que irle probando de amichas porque hay harta variedad aquí. Va nada más, güey. Qué chulada de hamburguesa. Pura hamburguesita de pollo, mi mai, que te la dan aquí con tus rajitas también para que te la chingues con tus rajitas, mi mai. Pero yo soy de esos que a la hamburguesa le gusta así más a la mexicana, güey. Es acá con su chilito. Una mordida a la burger y una mordida al chile, mi mai. Vamos a entrarle a probar esta hamburguesa del pollo feliz. Qué chulada, mi mai. Mmm, no mames. Empezamos con el pie bien derecho, mi mai. Le hace falta aquí un poquito de su cápsula, mi mai. Vamos a echarle aquí a bañarle un poquito, nada más así. Un toquecito sutil y de nuevo para adentro. Una belleza, mi mai. Bastante fresco. El pa también es un distinto al de las otras hamburguesas. No compran sus medianoches, mi mai. Este pan se siente más caserito, se siente más chingón. Y no se complican mucho su lechuguita, su quesito amarillo, su mayonesa, güey. Creo que empezamos muy bien. Pero saben que yo soy bien hambriado, mi mai. Saben que yo soy bien hambriado, como que ando viendo de aquí que le voy a echar. ¿Qué será? Pues mira. Su palomita de pollo, ¿no? Su palomita de pollo extra, güey, para probarla de una vez. Su más capsul y... Y quiero mencionar que también las papas están bien chingonas, ¿eh? Bien fresquecitas, güey. Se sienten recién hechas. Nada de recalentadas ni nada. Y nada de que te la hacen con aceite viejo, ¿eh? Siempre en amarillitas de que no te la hacen con ningún aceite viejo, mi mai. No es como el de los tacos de carnitas de la esquina de Tucantón, mi mai. Que le echa el aceite a las carnitas que parece que es del Rochefranc, mi mai. Que ya viene ahí dos, tres kilómetros avanzado, no. Este aceitito es del bueno. Limpiecito y va nada más. Ahí está. Para muestra. Un botón, ahí están las papitas bien chingonas, bien amarillitas, mi mai. Arrancamos muy bien. Mira, mis santitos. Ahora sí, ahora sí te va a tocar alimentarte como Dios manda, mis santitos, ¿eh? Una hamburguesita de pollo bien sabrosa. Ya una vez que estamos aquí picados, mi mai, vamos a probar acá solitas las palomitas de pollo. A ver qué tal están. Y hay que probarlas aquí con lo que nos lo dé, ¿no? Mira aquí con un poco de quesito amarillo. Muy, muy buena, mi mai. Mira esta palomita de pollo, pero miren a ver qué tal sabe con la salsita. La salsita está al mero pedo, ¿eh? Está chida esa en lo que llega tu pedido de pollo, güey. Acá agarrar con el totopo. Acá agarrarle sabroso, güey. Muy bueno, güey. Muy chido, la neta. También la palomita de pollo, muy, muy buena, mi mai. La salsita muy buena. Hasta ahorita la vemos perfectamente. Esa hamburguesa, la neta, la tío bastante, pero... Ay, qué chumoso. Pero ya vámonos con algo que sea más mexicanito, ¿no? Vamos a echarnos una flautita, mi mai. Una verdadera chulada. Su quesito, su lechuguita, su jitomatito. Esta voy a agarrar así de una sola. Para que aquí también la bandita del cruz le entre sabrosa a las flautitas. Porque yo sí voy a hacer un atascadero al comérmela, mi mai. Mira aquí está. Esta es la flautita. Le robamos un poco de jitomate, mi mai. Y esta sí tiene que ir bien bañadota, mi mai. Uf. Uf, uf, uf. Y recontra. Uf, diría Enrique Bermúdez de la Serna. Vea nada más. ¿Cómo se ve, mi mai? Pero a mí mi jefecita me enseñó que antes del plato fuerte, antes de echarme mi taquito dorado, primero me coma mi sopa, mi mai. Vamos a servirnos aquí teniendo un poquito de sopa, cómo no, mi mai. Esa sopa que siempre sirven ahí en los 15 años de tu prima, la Nayeli, ¿no, mi mai? Sopita de codito que no puede faltar. Sopa fría. Bastante buena, bastante cumplidora, ¿no? Tiene su elotito, mi mai. Tiene su sanoría. Viste un poco picosa. Me parece que también tiene su chilito, ¿no? Un poco de chile, mi mai. Y ahora sí, entrarle a este flautón. Mira, mis santos, te socorro estos, mira. Para que luego no digan que no le vamos a comer al santitos, ¿eh? Ahí está. Ahí está el santitos alimentándose. Como la mayoría de las veces se te cae todo lo que le pones a tu flautita, yo le entro así, le aparto a la mitad. Aquí, junto lo más que pueda de lo que estaba arriba, mi mai. Y para adentro. Muy, muy buena flautita, güey. Sabe a casa, mi mai. Sabe a un guisito casero, mi mai. Está bien chingona, bien calientita, bien dorada, güey. Esta salsa, cuando ven aquí al pollo feliz, échenle porque está bien, bien sabrosa, güey. Y no pica tanto, ¿eh? Da chance de que te cargues un poquito la mano y le eches bastante porque no pica mucho, mi mai. Vamos a echarla aquí. Qué buena experiencia estamos teniendo, mi mai, ¿eh? Todo un sueño, andar comprando este menú completo del pollo feliz. Hay que aprovechar todos los recursos que nos están poniendo, ¿eh? Aquí nos aprovechamos de un totopo, güey, para agarrarlo como a manera de pala, güey. Y también seguir disfrutando de la flauta. Qué delicia, mi mai, ¿eh? Y la sopa del codito, la neta, también está bastante buena, güey, ¿eh? Muy, muy chido. Hasta ahorita todo está sabiendo, mi mai. De pocas pulgas, güey. Vamos a entrarle aquí también a esta papita, mi mai, que es la papita guafleada. Esta que se ve aquí bastante fresona, güey. Le ponemos acá su... su catsup. Ah, muy buena, ¿eh? Muy buena esa pinche papita. Muy, muy sabrosa, pero... Siento que le hace falta algo, güey. A ver, vamos a... a tonarlo un poquito más. Vamos a echarle aquí tantito... de nuestros frijolitos, mi mai. Si estos frijoles se ven bien buenos, nada más. Mira, tantitos frijolitos, padre. Con su papita. Le echamos tantita salsa. Mmm, mamá, man. No, otro perro, pero... Están bien sabrosos, güey. Le remuevo los frijoles aquí para que... agarremos un poquito de arriba y de abajo. Le ponemos más salsita, güey. No, mamá, están bien chidos, güey, eh. La neta, sí. Los frijoles están, la neta, bien, bien chingones, güey. 10 de 10. Y creo que quedan con cualquier cosa que pidas, mi mai. Con tu quesadillita, tu pollito. Con los puros totopos, güey. Los puros totopos y salsa están de poca madre. Creo que a estas alturas ya es momento de... entrarle a un primer pollito, mi mai. A ver qué tal está aquí esta piernita de pollo, güey. Vamos a entrarle a la clásica, la pierna de pollo clásica. No le voy a poner nada más para decirles el sabor del pollo feliz. Qué tal está, mi mai. Ahí si nada sabe chida. Yo le pondría, para mejorar la experiencia, un toquecito de sal, un toquecito de limón. Y con eso la sentiría al pedo. Pero así la neta también sabe muy, muy bien, eh. Muy chingón, güey. Saben que el carbón le da otro sabor a cualquier comida, güey. Y al pollito le sube el nivel todavía más, mi mai. Un poquito más y la agarramos como cuchara, mi mai. Ajale. Voy a seguirle dando pa. Bien sabrosote, güey. No, sí, otro pedo. Así solito. Sabe bien, imagínense ya como... Se lo preparen con su taquito, mi mai. Con leche y un poquito de salsa, güey. Que lo acompañen de las papitas, del espagueti. No, hombre. Una experiencia verdaderamente chingona, eh. Creo que es momento de probar estas cositas que también me llamaron bastante la atención, güey. Esos chilillos, güey. Esos que le llaman los piquines, si no me equivoco. Es un chilito capeado. No sé si venga relleno de algo. Aquí se los voy a enseñar, mis maes. A ver si viene relleno de algo. Ah, creo que sí, eh. De quesito, güey. No te pases de verga, güey. Vivimos encontrando cobre y encontramos oro. Una belleza, güey. Y no solo viene relleno de quesito, mi mai. También viene relleno de su papita, la francesa, mi mai. Que le vamos a poner aquí. De su salsita. ¿Qué más, qué más? Viene relleno, mi mai. Y de su quesitito amarillo. Doble queso, doble salsa. Doble chile. Vamos a darle. Una maravilla, mi mai. Que, si me lo permiten, ya que estamos aquí experimentando, güey. Antes de que te me lleves el pollito y los chiles, mis santos. Déjame hacer esta prueba. A ver qué tal me sale. Quesadillita de queso. Vamos a echarle aquí un poco de pollito, mi mai. Vamos a echarle aquí. Vamos a echarle uno de estos chilitos. Una vez ya que se nos van las papas también, sus papas, mi mai. Pues ya se nos van los frijoles de una vez con sus frijolitos. Cómo no, también le echamos, güey. Y a ver qué tal nos abre, güey. Este gran experimento, güey. Ve nada más que taquito, güey. Un taquito bien re chulo, mi mai. Entrémosle, entrémosle, güey. No, no manches. Otro perro, méndigo, pedo, güey. No, otro pedo. Para hacer mejor experiencia, todavía un poquito más de salsa, güey. Pero no manches, güey. Está chingosísimo así. ¿Y qué mezcla, mi mai? Frijolitos. Nuestro pollito feliz. Nuestra quesadilla feliz. Nuestro chile feliz. Nuestra papita feliz. Todo, mi mai. De taco feliz. Un taco feliz, mi mai. Perfectísimo. Yo creo que este, si lo llegan a pedir así el taco feliz, güey. No, mames. Se van a llevar la mejor experiencia con sus chilitos, sus pollos, sus frijoles, salsa. Papitas. No, hombre. Ay, güey, qué rica experiencia ese taco feliz, mis santos, eh. No, manches, güey. Ay, güey, corazón. Este pollo está bien feliz, eh, güey. Muy, muy chido, güey. Una vez te voy dando lo que ya nos gastamos, mis santos. Las papitas. Junto con los chilitos. Ya también se nos va, mi mai. De unos chiles de 10, güey, la neta, eh. Bien rifados, güey. La quesadillita sola también se nos va, mi mai. Y el pollito solo también. De una vez se nos va, bien feliz. Este pollo se ve bien feliz. Bueno, no creo que haya estado tan feliz antes de que le dieran cuello y nos lo sirvieran en un plato, ¿verdad? Pero, pues, así le pusieron al hogar uno ya que le hace. Eh, ya, no, mames, sí le estamos dando la madre poco a poco, eh. No, nos estamos acabando todo, pero ya con el puro provecho de cada cosa ya es un chingo, mi mai. Ya me ando llenando, pero aquí todavía tenemos. Ah, los figuritas también, mi mai, con todo el dolor de mi corazón. Te los empujo para allá, mis santos, para que los guardes. Creo que es momento de echarnos un poco de chesquito. Le iba a entrar al jarrito de uva, güey, pero ese yo creo, al final porque no tiene gas, mi mai. No tiene su gas. Y aquí lo que necesitamos ahorita es la repetición. Necesitamos el eructe, güey. Vamos a servirnos aquí un poquito de cocodrila, güey. Si ya tengo algo de comida en la dentadura, ustedes dispensen, mis maiz. Ya perdimos el glamour desde el inicio, güey. Ya estamos entrándole con toda la alegría a esta comida, güey. Y así es uno, ¿no? Así es uno cuando come feliz, mi mai. Cuando está comiendo aquí el pollo feliz. Que cabe mencionar, mis maiz, que este no es ningún anuncio pagado, ninguna colaboración. Ojalá hubiera sido colaboración, mi mai, porque aparte de que nos dieron una feria, pues hubiéramos grabado desde el inicio. Ya veníamos preguntando como en 10 pollos felices distintos que nos dieron la oportunidad. Y hasta aquí nos dieron la atención con mis comadres, que se portaban bien chidas, güey. Y aquí se está diciendo lo que es, mi mai, ¿eh? Aquí se está diciendo lo que es. Ya saben, como es en este canal, si nos late, chingón, si no nos late, pues también se dice, güey. Porque ya vi en los comentarios allá a Don Marketing, ¿no? Me comí un comercial. Uh, ya te vendiste. Ya te vendiste, bro. Uh, ¿cuánto te pagaron? Ahí está Don Marketing, que nunca faltan los comentarios, pero ahí también le mandamos un saludo. Como chingón, ¿no? Mientras vamos a seguirle, güey. La coquita es así. La coquita tibia. Hablando de que las cosas se dicen como son las coquitas. Tibia, güey, pero es para que haga juego con el pollo, ¿a poco no, güey? Uh, continuemos aquí con este espagueti que me está haciendo ojitos, mi mai. Se ve chidito este espagueti rojito, güey. Medio, medio rosita, güey. Vamos a entrarle aquí a ver qué tanza, qué tal. Una mordidita a este espagueti. No te quedas como con los fijolitos y la sopa de codito, que la verdad estaba buena, pero está bien, ¿eh? Cumple, güey. Y vamos a entrarle aquí a este lado, que será. Vamos a los nuggetcitos. Los nuggets, ¿no? La clásica comida de niño, güey. Estos nuggets que te venden prácticamente en todos lados, ¿no? Hasta los mariscos te van vendiendo nuggets, mi mai. Pero si tú eres de esos pendejos que van los mariscos y piden nuggets, güey. Déjame decirte que para mí no vales pa' una chingada, ¿eh? Pero aquí, pues, es el lugar del pollo. Aquí es la casa del pollo, el pollo feliz. Aquí sí es válido pedirlos. Y yo nunca he entendido por qué les gustan tanto a los morritos los nuggets, mi mai. Pero vamos a entrarle a ver qué tal saben estos, güey. Con una milanesita campanizada mini, güey. Muy buena. Está chidito, mi mai. Creo que se tiene que complementar con otra cosa. A ver, vamos a agarrar un poco del adobo de este pollito. A ver qué tal. A ver qué tal sabe. Así me fue un poquito la experiencia. Chido los nuggets, ¿eh? Bastante cumplidores, güey, la neta. Muy bueno. Me latieron los nuggets, güey, la neta. Chingosísimo. Ay, güey, estoy llamando y llenando, mi mai. Y dejamos tres cosas toscas para el final, ¿eh? Dejamos nuestra quesadillita mixta, nuestro pollito adobado y tal que da la burger. El arroz, ¿todavía el arroz? Los nopales, güey. Hay varias cosas todavía. Vamos a seguir entrando, mi mai. Que yo creo que nos vamos antes de que se enfríe con esta quesadillita, la quesadillita mixta, güey. Le arrancamos aquí un pedacito, mi mai. Así estamos comiendo bien, sabroso, ¿eh? Y hay que probarla así, sin nada, güey. Ya se supone que tiene acá su guiso. No hay que echarle nada, a ver qué tal sabe. Ya después vemos si la tenemos que complementar con algo, güey. Es como una especie de tinga, mi mai. Pollito suceso. Pero a mi gusto sí le hace falta que pique un poquito más. Debemos de echarle todavía su salsita, su salsuki, mi mai. Le pones un salsu. Vamos a echarle aquí sus nopalitos, mi mai. Sabe que una buena quesadillita debe llevar sus nopales, ¿sí? Para que nos pique de una vez, ¿no? Una mordilla de este chile que la neta debe estar bastante bravo. Así huele bien, ¿eh? Quesadillita con nopales. Ay, güey, me estoy llenando, güey. Quesadillita mixta. Que, para los que no lo sepan, no hayan venido aquí al pollo feliz. Es quesadilla de tinga, no es otra cosa más que una de tinguita con queso. Ay, güey, aquí están sus nopales. Y vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Así ya supo más chile de la quesadilla, güey, con sus nopalitos de salsita. Y ese chile que sí le dio la neta harto sabor. ¡Uh! Voy a echar más cojita porque sí está... Está picocito el chilito que venía con los nopales, mi mai. Bastante bravo ese chilito, mi mai. Aquí ya probamos ahora sí todo tipo de picante, mi mai. Y ahora entramos acá a las rajitas, a la salsita. Al cuaresmeño, ¿no? ¿Cuál es este? El jalapeño, güey. A este de árbol, creo que es como de árbol, mi mai. Ya probamos de todo y este sí ha sido el más bravo, mi mai. Ahora nada más falta probar el adobo de nuestro pollito, mi mai. Vamos a buscar aquí una piezasona. Otra piernita, cómo no, no. Ya estamos aquí entrándole como si no hubiéramos comido en meses, güey. Vamos a entrar aquí a esta otra piernita, güey. Que es la que viene adobada. Una más. El pollito feliz, pero en su versión más picante, la versión adobada. A ver qué tal sabe, mis mai. Creo que los dos son buena opción, güey, eh. Si le vas a entrar al que viene naturalito, güey, al carbón, a este, están chidos. Este, el adobo, es más o menos como uno de, como de michote, mi mai. Me da como ese, como ese tipo de sabor. De que es como pollo al michote, mi mai. Que también está bastante bueno. De los dos yo les recomendaría más el original. Es con el que me quedo. Como que es más versátil, mi mai. Te lo puedes comer con cualquier otra cosa y te sabe chido. Y este, aparte de que está, así está un poco picocito. Pues sí, como les digo, es un poco el adobo parecido al del michote, güey. Pero también está bueno, eh. Ay, güey, acá ya estamos terminando. Uh. Uh. Ahora sí ya está dando sude y sude, mi mai. Que ya me estoy llenando bien recio, eh. Y aquí sigue con bastante hambre, pero pues también como lo han visto, le hemos entrado de forma generosa a esta mesita de alimentos, mi mai. El menú completo del pollo feliz, que aguántenme porque ahorita les voy a decir cuánto sale todo el menú completo, güey. Vamos a entrarle, por último, a esta hamburguesa que es la de todo este menú. Es lo único que no contiene pollo, mi mai. Es una hamburguesita de carne de res. Que también la tienen aquí en el pollo feliz, mi mai. Poco a poco ampliando el mercado, el pollo feliz. Vamos a cortarla aquí. Ya no la micha, ya como un tercio nada más. Ay, güey. Uh. Bien jugosita, mi mai. Y eso que ya estoy bien lleno y tal, se me está haciendo agua a la boca, mi mai. Y yo creo que ya no voy a poder entrarle así al arroz. Ya no voy a poder entrarle, pero tengo que probar de todo. Así que mira, vamos a entrarle a este bonito guiso mexicano, que es la hamburguesita con arroz, güey. Como tus tacos de guisado, mi mai, ya sabes que todos los guisos te los acompañan con arroz, también aquí tu hamburguesita, cómo no. Tu salsita. Y vamos a ver qué tal sabe, güey. Hamburguesita con arroz, padrino. Sabe bastante ojete, mejor hubiera probado uno en una. Está bien culera, güey. Para decirles qué tal sabe, voy a tener que probar solo la hamburguesita, mi mai, porque así con arroz y no supo nada viene. No hagan esa mezcla, mi mai. Si tienen arroz y hamburguesa en sus casas, ahí, cómanselas por separado. Que se acabe este chilito también una vez, para que tenga algo de picor. Y disfrutemos de nuestra hamburguesita. El único guiso del menú que no contiene pollo, la hamburguesita de res. Muy, muy rifada, ay, cabrón. Muy rifada, mi mai. Pero creo que ya es. Creo que ya con esto ya quedé, güey. Vamos, que lleno, güey. Todo perfecto, madre. Ah, muy bien. Todo muy bien, todo muy rico. Los chilitos que venían con los nopales están bastante picosos, pero todo muy, muy sabroso. Nada, nos gustaría saber cuánto es, para decirle a toda la bandita cuánto nos gastamos aquí. Ah, serían 1,256. ¿Y sin esto? ¿Si no me cabe esto? ¿Igual? Sí, sí, no. Con todo. Bueno, va. Está muy glorioso. Las copitas también están nuevas. Todo está incluido. Está bien, va, jefa. ¿1,200 qué? 1,253. 1,256 pechere, que es lo que nos gastamos en todo el menú. ¿Lo vamos bien, no? ¿Lo vamos bien, jefa? Porque alcanza para cuántas personas le calcula. ¿Unas 12? Pues yo creo que un poquito más, ¿no? Porque ustedes fueron cuatro. Yo creo que todavía les sobró pollo. Todavía sobró el pollo. Probamos todo, pero nos acabamos todo. Ok. ¿También se los puedo poner para llevar? Sí, claro que sí, jefa. Sí, 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 cómo no. Ok. Este, y la cuenta nos la repite. ¿1,200 qué? 1,256. 1,256 pechere, que es Dismayz. Y ahorita hay que nos rolen el ticket para que sepan ustedes cuánto es lo que cuesta cada cosa aquí en el menú, ¿no? Muchas gracias, comadre. Qué amable. Muchas gracias. Entonces te les pongo todo, padre. Por favor, manita, por favor. Ah, caray. Mis santos, como lo vieron ustedes, ya pagamos 1,256 pechereques de nuestro pollo feliz. Compramos todo el menú. No, ahora sí está. O sea, me están hormigueando las mejillas, mi May. Danto que comí, ya me siento bien pesado, güey. Les voy a decir rápido, ¿qué fue lo que comimos, mi May? Nos cobraron nuestro jarrito de 2 litros de 40 pechereques, la Coca-Cola de 2 litros de 56 pechereques, la hamburguesa de res de 115 pechereques, hamburguesa de pollo 94 pechereques, los piquitos 61 pechereques, quesadilla mixta de 66 pechereques, quesadilla gigante, normal, 55 pechereques. Papas guafle, 59 pechereques, papas feliz, 49 pechereques, papas a la francesa, 47 pechereques, palomitos de pollo 65 pechereques, nougats 62 pechereques, flautas de pollo 73 pechereques. El pollo asado es en 207 pechereques, 207 pechereques, esto fue todo, todo lo que comimos aquí, mi May, aquí está el ticket, 1256 pechereques, fue lo que nos gastamos, mi May. Ahora sí ya, quedé más que lleno, ya creo que cada vez voy a hacer menos esto de comprar todo el menú porque hice una putiza, mi May. Y si lo comemos, lo comemos con varias personas o con alguien más. Los invitamos a toda la bandita que nos alcance y que le coman porque sí es, es un chingo de comida, creo que hoy en una horita voy a andar cagando nuggets, mis santos. Ahora sí, voy a andar cagando nuggets por si alguien gusta, ahí se los sirvo y se los mandamos, mi May. Ya saben, cáigale, mis Mays, aquí donde nos dieron un chance para que vengan a decirle a los comadres, oigan, gracias por haber dejado grabar y esta parrastra, mi May. Estamos en la sucursal del Pollo Feliz, que está enfrente del Tren Ligero, es Tren Ligero, ¿no? Tren Ligero, Ciudad Jardín, mi May. Tren Ligero, Ciudad Jardín, aquí al lado está una gasolinera, estamos exactamente aquí, mi May, para que ustedes le caigan. Pero si ustedes llegan hasta el final de este video, dejen su hashtag ahí en los comentarios, hashtag, este, Polla Feliz, para ser inclusivos, mi May, ¿no? No nada más los pollos son felices, también las pollas. Yo, por ejemplo, tengo una polla muy feliz, bastante feliz, mi May, que algún día si ustedes gustan conocerla, se las presento con mucho gusto. Nosotros nos retiramos y para todos los que comenten el hashtag, Polla Feliz, les vamos a dejar un corazónzote como muestra de nuestro agradecimiento, mi May. Uf, porque ya me paso a retirar. Nos vemos en el siguiente, que ustedes sigan rechando todo el certificado de humildad. Gracias caminando, mi May, de aquí hasta Tasqueña, mis santos, vámonos. Ay, güey. Ay, güey.